Las empresas castellano-manchegas giran su vista hacia Portugal y prueba de ello es el aumento que han experimentado las exportaciones durante este primer semestre del año. En total, en lo que va de año, 415 millones de euros con un vasto conjunto de sectores económicos implicados. El negocio de la exportación en Portugal va creciendo año tras año, no para de crecer. Y, como dato, en el año 2012 se cerró con unas exportaciones de 772 millones de euros solamente de la comunidad autónoma y unas importaciones de 339. En lo que va de año, desde enero hasta junio del año 2013, el año en curso, hemos exportado 415 millones de euros a Portugal. Lo que quiere decir que ha habido un incremento respecto del mismo periodo del año anterior de un 15% en estos seis meses del primer semestre del año. Lo que quiere decir que, bueno, tenemos muy buenos números con Portugal. Con estos datos sobre la mesa, Fedeto ha organizado una jornada sobre la inversión y exportación a este país vecino a la que ha acudido el embajador portugués en España, convencido de que la recuperación económica en ambos países es tímida pero segura y de que hay que reforzar los lazos bilaterales. El comercio entre Castilla-La Mancha y Portugal ha crecido de una forma espectacular, se dice en portugués. En los primeros seis meses de este año. Y la organización de un día como este es importante para enseñar, para mostrar muchas otras posibilidades que tenemos de continuar a salir adelante en las relaciones bilaterales. Una jornada en la que los empresarios toledanos han podido conocer las oportunidades de negocio en el país luso. Gracias. 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 Gracias.